MÉGRÉ En los sótanos del Majestic MÉGRÉ Buenas noches, Prospe. ¿Está lloviendo? Buenos días. ¿Dónde está mi café? No tengo tiempo, señor. Hoy no. Por favor. Muy bien. Buenos días, Prospe. Jan. Ramuel ha vuelto a pasar la noche aquí. Esta es la cuarta. ¿Por qué? ¿Por qué le deja volver? No lo sé. Tú ya la conoces. Quizás él no quiera volver. ¿No tiene prisa? No, no. Oh, creí que Madame Kolba siempre le tenía el desayuno preparado. Ella siempre tiene la comida lista esperándole. Cuidado con ese aceite. Sí, bien, bien. Cuidaos prisa, chicos. Ensalada del aceite. El pedido de la mesa cuatro, por favor. Hago lo que puedo. Cuidado con eso. Ya viene, ya viene. Pedido de la mesa cuatro. ¡Daos prisa con eso, chicos! Sí, oído. Pedido de la mesa cuatro. Entonces dijo que quería ir al guardarropa a buscar un pañuelo. ¿Y el cadáver estaba ahí? No, en una taquilla que no estaba cerrada. ¿Y por qué no estaba cerrada? La mayor parte lo está, al menos las que usa el personal. Pero hay tres o cuatro que están libres y metieron el cadáver en una. Entonces, ¿por qué miró en una taquilla que no era la suya? Él dijo que no lo hizo. Dijo que la puerta estaba abierta y que la vio. Entonces fue a la cocina. Estaba tan nervioso que casi no podía hablar. Ya he hablado con algunos miembros del personal de cocina. ¿Dónde está ahora? En la cocina, trabajando. No quería irse a casa. ¿Comisario? Ese es el director. No me digas. El comisario me cree, ¿no es cierto? Le he estado esperando en el vestíbulo, señor. No entiendo cómo le han traído hasta aquí. El sargento Lucas me trajo. Sí, claro. Ya veo. Para entrar inmediatamente de lleno en el lugar de los hechos... Genial. Genial. El nombre es señora Clark. La esposa de Oswald J. Clark, un industrial de Detroit. Se quedaron aquí poco más de una semana. ¿Se alojaban solos? Con su hijo. Pero tiene siete años. La gobernanta y la sirvienta. No tengo que decirle que no queremos publicidad. No hace falta que lo diga. Hola, doctor. ¿A qué hora la mataron? Esta mañana temprano, pero no antes de las seis. Muchas gracias. Me pregunto qué haría una mujer como ella en un sitio como este. Está muy limpio. Y más a las seis de la mañana. Encontré esto en la taquilla, jefe. Cuidado, está cargado. Por favor, es la mujer de mi jefe. Me han dicho que está muerta. ¿Es la señora Clark? Sí. ¿Y usted es? Ellen Darrowman, la gobernanta de Teddy. Teddy es su hijo. Pensaba que las gobernantas eran mucho mayores y severas. Ha visto muchas películas americanas, sargento. Comisario. Comisario Megre. ¿Dónde está el señor Clark? En Roma. ¿Roma? Cogió el tren ayer por la mañana. Ha venido a Europa en viaje de negocio. Se marchó a las once. Que alguien vaya a la Garda de Lyon. Lucas, averigüe en qué tren iba. Me gustaría hablar con usted, señorita. Ya ha hablado conmigo, comisario. Estoy ocupada. Tengo que cuidar de un niño pequeño. En estos momentos lo único que me preocupa es cómo vamos a decirle lo de su madre. Quiero que la sigan, Lucas. Que Jean-Bee se encargue de ello. Rápido, rápido. Cinco minutos. Cinco minutos, de acuerdo. El pedido de la tres. Aquí está. Vamos, chicos, daos prisa. Rápido, rápido. Venga, chicos. Aparte de Jean-Ramwell, ¿quién más durmió en el sótano anoche? Cebio. ¿Tiene un cigarro, sargento? Lo siento, no. ¿Cebio qué? Solo Cebio. Es un hombre artístico. Es un bailarín profesional. Le gusta que las mujeres piensen que viene de algún misterioso país oriental. Pero en realidad es de Dieppe. Parece un buen trabajo. Bailar para vivir. Apuesto a que tiene muchas amigas. Él no es así. Es un marido muy devoto. ¿Y por qué se quedó a dormir en el hotel? ¿Eso es ser muy devoto? Tuvimos un gran baile y continuó hasta las tres y media. ¿Nadie del personal estaba ahí? No. Bueno, lo diré de esta forma. Me di cuenta de que faltaba alguien. Ah. ¿Y quién faltaba? La gobernanta americana. Le aseguro que anoche no durmió en el hotel. ¿Qué le pasa, señor Ramwell? ¿Está enfermo? Sí, sí. Es el hija. Ah, ya. ¿Está casado? Más o menos. ¿Qué es un matrimonio más o menos? Nunca había oído algo así. ¿Me lo recomienda? Para nada. Discutimos siempre. A eso me refiero. Quizás la vida de hotel tenga una atracción para la gente que no está felizmente casada. ¿No cree? Quizás. ¿Dónde trabajaba antes de venir aquí? Era contable en un banco. ¿Ah? ¿Dónde? El Atum en la Rue Camartín. ¿Por qué? Solo admiraba sus habilidades financieras. Espero que le haga esas preguntas a todos. Oh, por supuesto. No es ningún privilegio, monsieur Ramwell. ¿Está seguro de que era el señor Clark? Sí, le recogí a las once. Y le llevé al Hotel Eglon. Boulevard Montparnasse. No al Agar de Lyon. No. Al Hotel Eglon. Muchas gracias. ¡Chambier! No olvide esto, comisario. La hoja del registro de Clark, su pasaporte y... todos sus documentos. Si puedo hacer algo más por usted... Oh, muchas gracias. Y no se preocupe. Haré cuanto pueda para que su hotel no salga en los periódicos. Haré todo lo que esté en mi mano para que la gente no se lleve la impresión de que este es un lugar donde hombres y mujeres adinerados son asesinados y metidos en una taquilla antes de desayunar. ¿De acuerdo? ¿La has perdido? No. La Point me ha relevado. No se preocupe. Está cambiando de taxi. Sube y baja por el metro y anda mucho. Puede que sepa que la estamos siguiendo. Tal vez sí. De todas formas, volvió al Agar de Lyon. ¿Y se encontró con un americano rubio y elegante? Bueno, no se encontró con él exactamente. Fue a buscarle. Él ya estaba en el tren que iba a Roma. Faltaban 10 minutos para salir cuando bajó del tren. Y se pusieron a discutir en medio del andén. Yo pensé que él volvería a subirse, pero no. Se quedó ahí, viendo cómo el tren se iba sin él. ¿Y a dónde fueron? A la embajada. En ese momento llamé a La Point y le pedí que me reemplazara. ¿Quiere que le lleve, Monsieur Donch? Oí que tuvo un pinchazo. Sí, fíjese. Oh, no. Gracias, estoy bien. No es ningún problema. Jean-Bier le pondrá la bicicleta en el maletero. Qué extraño. Perdón. La señora Clark no era americana, ¿verdad? ¿No lo era? No, francesa. Emilienne, conocida como Mimi. Era camarera en un club nocturno en Cannes antes de casarse con el señor Clark. Claro. Dígame, ¿en qué trabajó usted antes de venir al Hotel Majestic, Monsieur Donch? Era camarero. A horas. Después dijeron que no tenía el aspecto adecuado. Así que me pusieron en la cocina. ¿Y cuánto hace de esto? Oh, hace muchos años. No recuerdo cuántos. ¿En dónde? En el sur. Es como jugar a las sillas musicales. Cuando yo vengo, él se marcha. Cuando él viene, yo tengo que irme. ¿Una buena receta para un matrimonio? No estamos casados, cielo santo. Supongo que somos más amigos que otra cosa. ¿No es cierto, cariño? Pero nos llevamos muy bien, casi siempre. Es un buen hombre, ¿verdad, Prósper? ¿Y qué hace usted por las noches? Trabajo en la Canahil, en la Huyfontaine, en el guardarropía. No siempre he trabajado ahí. Una vez fui bailarina. ni muy buena, por cierto. ¿Y dónde bailo? En el Riviera. En Cannes. Ahí nos conocimos. ¿Alguna vez fue recepcionista? Sí, cuando empecé a ganar peso. ¿Conocía usted a Emilien? También llamada Mimi. La encontraron esta mañana, estrangulada en el sótano del hotel. ¿Conociste a alguien llamado Mimi, Prósper? No. Nunca. Cuando salieron de la embajada parecían preocupados. Cogieron un taxi y fueron al Bois de Boulogne. ¿Qué hacían ahí? Daban un paseo. Qué romántico. Sí, que lo fue. Se paraban y... Tú ya sabes. No. Sí que lo sabes. Se besaban, se tocaban, ya me entiendes. He leído sobre eso. Entonces vinieron a la cicatriz en Montparnasse. ¿Dónde estoy? Tengo que colgar. Tengo un trabajo para ti, Lucas. Uno importante. Permítame solo un momento, señor comisario. Lleva horas esperando. Pensé que se había ido. No te vayas. Acompáñeme. Esta tarde recibí una llamada de la embajada americana, Megré, acerca del señor Oswald Clark. Me han dicho que es un hombre de una importancia considerable y con importantes contactos. Sí, así es. Está preparando una declaración a través de su abogado, la cual recibiré por la mañana. Debe tener en cuenta que este es un momento muy difícil para él. Suele serlo si asesinan a tu mujer. Lo es aún más en este caso. Tenía planeado comprometerse con la gobernanta de su hijo en poco tiempo. ¿Cómo podría? ¿No estaba divorciado? Ah, me temo que estamos ante un hombre de mundo, Megré. ¿No irá a decirme que abandone el caso? Oh, no, 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 no. Claro que no. Pero creo que podríamos trabajar juntos en el caso. En armonía, ¿me entiende? Así que si se hace cargo de la gente del sótano, las sirvientas y los demás, yo me ocuparé del señor Clark. ¿Entendido? Por supuesto. ¿A dónde piensa llevar a su mujer esta noche? ¿A la Buen? En realidad, no debería mostrarle esto. Pero estoy intrigado. ¿Qué necesidad tiene la mujer de un adinerado americano de ir por ahí con una pistola automática en el bolso? Quizás en Chicago, pero no en París. Y en cualquier caso, ¿por qué bajó al sótano del Hotel Majestica a las seis en punto de la mañana? No lo sé. Para encontrarse con alguien que consideraba peligroso. Quizás cuando estuvo en Cannes, antes de que ustedes la conocieran, quizás ella llevara una vida muy distinta a la vida que llevaban el señor y la señora Clark. Una vida que pudo impulsar a alguien intentar chantajearla. Lo siento, no puedo ayudarle. ¿A qué hora salía el tren a Cannes? ¿Lo sabe? ¿No? Bueno, muchas gracias por su paciencia. ¿Operadora? 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 Me gustaría hacer una llamada a larga distancia. Bar des Sports. Cants. Bar des Sports. Si no me dice dónde está Gigi, voy a hacer que clausuren esta sucia posilga de inmediato. Está bien. De acuerdo. ¿Dave? ¿Qué quieres? ¿Vas a quitarte la ropa? Hoy no, Gigi. ¿Te he visto antes? No. ¿No? ¿Y a qué has venido? Soy el hombre con el que el señor Jean te ha prohibido hablar. Y no me sorprendería nada que él te hubiese dado una buena ración de polvo blanco para que le hicieras caso. Pero soy amigo de Prosper y quiero ayudarle. Así que te agradecería mucho que lo intentaras. Eres el bueno de Prosper. ¿Le tenías cariño? Vete. Él no era como los demás. No debería haberse enamorado de una zorra como Mimi. ¿Puede darme agua? Vosotras serais tres, ¿verdad? Tú, Mimi y Charlotte. Ella quería a Prosper, pero él solo pensaba en Mimi. Háblame del bebé. Era de Prosper, ¿verdad? Y le hizo creer al americano que era suyo. Estaba embarazada antes de conocerle. Ya te recuerdo. Eres el fisgón. Estoy del lado de Prosper y quiero ayudarle. Si estás de su lado, ¿por qué le arrestaste? Nadie le ha arrestado. No lo hemos hecho. Charlotte llamó esta mañana. Le arrestaron cuando encontraron el otro cuerpo. No. 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 Shiji, quiero hablar contigo. No has tenido suficiente. Supongo que estás satisfecho. Apuesto a que estás muy orgulloso de ti mismo, aprovecharte de mi situación. Shiji. Si le condenan a la guillotina, te juro que te mataré. Te lo juro por mi honor. Por mi jodido honor de prostituta. ¿La habéis oído? Espero que sí. Shiji, no hables de ese modo. ¿Por qué no? ¿Qué puedo perder? Vamos, arrésteme, no me importa. Venga, vamos. Oh, otro fisgón. Me voy a ver a Charlotte. Necesita que alguien la cuide. Y si queréis arrestarme, podéis hacerlo. No preguntes. ¿Quién encontró al portero? Un Botones. Alrededor de las siete de la mañana. El pobre tipo fue estrangulado y metido en la misma taquilla que Mimi. ¿Y por qué Comelio arrestó a Prosper? ¿Qué tiene que ver? Recibió una carta anónima. Decía que Mimi era la amante de Donch, que había tenido un hijo suyo y que la chantajeaba. Ya, tengo que hablar con él. Necesita descansar. Dame media hora, luego hablaré con él. Siéntate, Prosper. No necesitarás eso. Listo. ¿Quieres fumar? ¿Cuándo averiguaste que el bebé de Mimi era tuyo, Prosper? Así que usted también piensa que maté a Mimi. También está de parte del juez. No necesariamente. Tenemos nuestras diferencias. Dijo que yo estaba detrás de su dinero y que la chantajeaba. ¿Era verdad? No. Yo amaba a Mimi. Cuando se casó con el americano no podía seguir en Cannes. Por eso vine aquí. Charlotte vino a cuidar de mí. ¿Amas a Charlotte? Bueno, últimamente he empezado a convencerme de ello. No me preocupo mucho por ella, pero... Bueno, ella siempre está ahí. No suena muy romántico, ¿verdad? A mí me parece justo. Ella quería un bebé. Hace tiempo lo intentamos, pero... Supongo que por eso me habló de Teddy. ¿Tu hijo? Estaba furiosa porque Mimi siempre tuvo lo que quiso. Entonces le escribí a América. Lo hice desde el hotel sin que Charlotte lo supiera. Le supliqué que me lo devolviera. ¿Creías que realmente ella lo haría? ¿Por qué no? ¿Puedo tener más? Yo solo... Pensaba en que crecería sin mí. En lo que me perdía. Ni siquiera me mandó una fotografía suya. Finalmente... Le escribí diciendo lo que iría a decírselo a su marido. ¿Contestó? No. Luego la merece. ¿De qué? De muerte. Pero nunca lo habría hecho. ¿Qué se piensa que soy? ¿Cómo averiguaste que estaban aquí? Simplemente en el lobby. En el lobby. Estaba ahí con su pequeño hijo de la mano. Tiene el pelo rojo como el mío. Es muy grande para su edad, este niño. Averigüe. ¿En qué habitación se alojaban? En la 203. Estuvieron viviendo sobre mi cabeza durante una semana sin que yo lo supiera. Les había mandado chocolate caliente para el desayuno cada mañana. Durante una semana. Le escribí una carta. Durante la hora del almuerzo. Hice que un botón y se la llevara. Le dije que viniera a verme el miércoles a las seis en punto. Y si no lo hacía. ¿Qué pasó cuando la viste? Tuve un pinchazo. No llegué hasta las seis y cuarto. Y ya no estaba allí. Nunca los vimos. ¿Ha visto sus manos, comisario? Manos de estrangulador, ¿no le parece? La carta anónima. Pensé que querría verla. ¿Qué dice? Prosper Donch ha asesinado a la señora Oswald Clark. Ella fue su amante y él amenazó con matarla cuando le dejó. Eso le condena a la guillotine, señor Donch. No me dice mucho, que no sepa ya. Quizá no. Pero la obtuvimos sin necesidad de ir y volver hasta el sur de Francia. Y eso es algo que no descubrió. La identidad de quién la escribió. Compare la letra. ¿Es de Charlotte? Exacto. La cogimos de la cocina de monsieur Donch. Ya lo ve, comisario. Incluso su amante dice que él asesinó a la señora Clark. Es su letra. Es una trampa, ¿no lo ve? Es mi letra, pero yo no la escribí. Juro que no lo hice. ¿Alguien sabe algo sobre... Prosper y Mimi aparte de vosotras dos? Especialmente del niño. No. No, no lo creo. ¿Cuándo averiguasteis quién era el padre? ¿Fue antes o después de casarse con el señor Clark? No le digas nada. Ni una sola palabra. Gigi recibió una carta de Mimi después de la boda. Ella se lo dijo todo. Que en realidad era el hijo de Prosper, pero que el americano ni siquiera lo sospechaba. Enséñasela, Gigi. ¿La tienes contigo? No. Yo no la tengo. Sí que la tienes. No seas estúpida, Gigi. Por favor. Por favor. Está bien. Está bien. Pero no digas que no te lo advertí. Es cristal, Charlotte. Tenga cuidado. ¿Lo ve? Mimi era de esa clase de mujeres. Ella se creía muy lista, graciosa. Cebio. Cebio. Ayer hablé con él cuando usted se había ido. Me jura que nunca ha estado en Cannes o en la Riviera. ¿Le crees? No lo sé. Es encantador. Y convence a la gente. Bueno, mírelo. Quizás conociera a la señora Clark. Quizás incluso la conoció aquí. Después de todo, es su trabajo. Le pidió dinero cuando las cosas se pusieron feas. Yo estoy en una calle... ¡Eso es la duda! Señor Glerk. ¡Adelante! ¿Sí? ¿Quién es usted? Vengo a ver al señor Glerk. No está aquí. Probablemente esté abajo. Tú debes de ser Teddy. Gracias, señora. Bien. Adiós, Teddy. Oh, señorita. Sí, está bien. Gracias. Me exijo una explicación. ¿Qué ha dicho? Levántese. Ya he tenido bastante. ¿Puedo ayudarle? Soy ciudadano americano. No consiento que se me vigile y espíe de esta manera. Primero sigue a la señorita. Luego a mí y ahora irrumpe en mi habitación. Déjeme explicárselo todo, monsieur. Primero, no he seguido a nadie. Segundo, en lugar de irrumpir en su habitación toqué la puerta y entré después de que su sirvienta hubiese pronunciado la palabra adelante. ¿Lo ha entendido? Apártense. Debo decirle, señor, que queda arrestado por atacar a un policía. Dice que fue a mi suite para verme. Es mentira. Entonces, ¿para qué fue, señor Clark? No lo sé, pero se marchó enseguida en cuanto me vio. No es cierto. ¿Por qué no vino en ese momento? Por desgracia, aún no había tenido el honor de conocerle. Cuando su mujer murió, usted estaba lejos, en Roma, o no lo estaba. Estoy seguro de que podemos arreglar esto. Yo también. Con mi abogado. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es? Señor Clark, por favor. Es de mi esposa. ¿Megre? Quería enseñársela, señor. Pero el señor Clark se ha apropiado de ella. Verá. Debo decir que esto cambia la perspectiva de las cosas. Mierda. Me gustaría hablar con mi abogado de esto. Me gustaría... Me gustaría que viera esto. Por supuesto. Quizás yo también pueda verla. Podrá comprobar que confirma... lo que he sabido durante años, que mi mujer era una zorra. Y también que el sospechoso de asesinato, Prosper Donch, es en realidad... el padre de mi hijo. Bien hecho, comisario. Ha hecho un gran trabajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dígame las malas noticias que me hará por haberle golpeado. No recuerdo que me haya golpeado, señor Clark. No recuerdo nada en absoluto. Solo pienso en el chico que vi. En el hijo de Prosper Donch. El hijo de un asesino, Megre. El hijo de un hombre acusado. Y en prisión. Pero incluso si hubiera asesinado a la señora Clark, no importa, el chico sigue siendo hijo suyo. No pueden negárselo. Solo le queda eso. Hola. Sale una foto suya en la segunda página. ¿Ah, sí? No, es muy vieja. Por eso es tan buena. Cuando leí que le habían arrestado, vine directamente. Gracias, señor Jolivet. ¿Cómo puede ayudarnos? He llevado la cuenta bancaria del señor Donch durante seis años. Desde que se trasladó a una sucursal de Cannes. Era una cuenta muy modesta. Bueno, hasta hace tres años empezó a recibir cheques de América. ¿América? Algún pariente rico, supongo. Esto fue justo después de su traslado. ¿A dónde se trasladó? Lo tengo por aquí. He traído todos los detalles. Es una dirección del centro de París. 117 de la Rue de Lille. Pero el señor Donch vive en los suburbios, señor Jolivet. No, no, solía vivir ahí. Hasta hace tres años. Lo averiguaré. ¿Y con qué frecuencia lo recibía? Más o menos cada tres meses. He traído conmigo una lista completa de transacciones. Asciende a más de 600.000 francos. Nunca tocó nada. Es decir, nada hasta el día de ayer. ¿Y qué hizo entonces? Nos escribió pidiéndonos que le mandásemos un cheque al portador. Válido en un banco de Bruselas. ¿Llevaba su letra? Oh, sí. Es la misma de hace seis años, mire. ¿Mandaron el cheque? Lo mandé a Rue de Lille como de costumbre. Fue cuando leí el periódico de hoy que me... Que se dio cuenta de que estaba arrestado cuando la escribió. No son apartamentos, jefe. Son despachos. De una habitación. La mitad de la gente que los alquila ni siquiera viene. Solamente lo usan para recibir el correo. Donce recibió una carta esta mañana. No, el conserje se la envió al 28 Rue de Monceau. ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mírala bien! ¡Mira lo que tu jefe le ha hecho! Es cierto. Él dice que Prosper lo ha aceptado todo. ¡Es cierto! No. Subid al coche. ¿Dónde vamos? ¿Prosper aún tiene sus ahorros en el banco? ¿Qué ahorros? Ni siquiera tiene una cuenta. La cerró hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace? No lo sé. Hace unos tres años. ¿Por qué? Me los dio el conserje en Rue de Lille. Prosper la mantenía bien provisto e insistía en utilizarlos siempre. J.M.D. He hablado con el viejo de ahí. Bueno, lo intenté. Vosotras esperad aquí. Y no os mováis. ¿Quién es J.M.D.? Esta mañana usted recibió una carta en un sobre como este. ¿Dónde está? No está aquí. Así que alguien ya ha venido a buscarla. Ah, sí. No le interesa la recompensa. ¿Mantiene un registro? ¿Un qué? ¿Cree que vendrían aquí si tuvieran que dar sus nombres? Lo siguiente sería pedirle sus documentos. ¿Reconoce a este hombre? Entre. ¿Reconoce a esta mujer? ¿Y a ella? No, no la reconozco. No reconozco a nadie, excepto a usted. Hoy vi su fotografía en el periódico y casi no la reconozco. En persona parece mucho más viejo. Déjelo. Vámonos. Venga. Ha vuelto. Será porque me gusta estar aquí. Oh. Se está como en casa. Pensé que era porque no le dejaban subir. No después del escándalo que montó. Cebio me lo dijo. ¿Quién es? Brollón. Reemplaza a Prosper. ¿Qué está haciendo? Está descansando. A estas horas siempre está perdiendo el tiempo. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Maldito! No, 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 no. No, no, no. Pero, no, no, no... Ah, Richard, ¿sabes dónde está el sargento Lucas? Ah. Hola, jefe. Las patatas están buenas. ¡Cielo santo! Señor Ramuel, ¡menuda coincidencia! Supongo que usted debe ser Madame Ramuel. Oh, ¿viste? Patatas y otra botella de borgoña. Gracias. Marie, el comisario Megre. Oh, en serio, encantaba de conocerle. Es muy extraño encontrarles aquí. Estaba pensando en lo desafortunadas que son algunas mujeres. Yo sí que lo fui casándome con él. Posiblemente. No, estaba pensando en su marido. Mala salud, trabajar con un banquero tramposo, perder su trabajo, desesperado por recuperar su fortuna sin lograrlo. Y después, bueno, me sorprendió mucho que el sargento Lucas no me llamó para decirme que ya se había marchado a Bruselas. En su posición, yo no habría perdido ni un solo segundo. ¿Para qué tiene que ir? ¿Qué tienes en Bruselas? ¿Es otra mujer? Oh, no, 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 no es nada de eso, no. Iba a depositar 600.000 francos en una cuenta bancaria, eso es todo. ¿Qué? 600.000. ¿Quiere decir que tiene 600.000 francos? No, por supuesto. ¿Y no dejas que me compre un par de zapatos nuevos? ¿Puedo explicarlo? No habré provocado una discusión familiar, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo sabe lo que ha estado haciendo Jan? ¿Le ha estado siguiendo? A decir verdad, sí. ¿Por qué? Porque pensamos que es culpable de dos asesinatos. Sí. Eso es ridículo. No tienen derecho a hacerme estas acusaciones. Ni siquiera tienen una orden. No solo tengo una orden, también tengo muestras de falsificaciones que llevó a cabo mientras trabajaba para el señor Atum. El banco de Atum, señora. Al principio se mostró reacio a dármelas, pero somos viejos amigos, ¿sabe? Se me ocurrió esta tarde. Yo estaba pensando en mi servicio militar, en la era de las cavernas. Recuerdo que el sargento era el responsable de los escritos de la compañía. Era el que firmaba todos los permisos cuando no estaba el capitán. Había logrado copiar su firma de tal manera que ni siquiera el capitán sabía diferenciarlo. ¿Sabe a qué me refiero, señor Ramwell? Planeabas dejarme, ¿verdad? Ibas a esperar hasta que pudieras tener el dinero y dejarme. Espero que te manden a la guillotina porque estaré mirando. ¿Usted me promete una buena recompensa? Sí, le reconozco. Sí, es él. Tómale declaración, Lapointe. Y que venga el señor Donch. Tú, ven aquí. Llevadlo ahí. No tardaremos. Ven aquí. ¿Qué? Tú obedece. Ven aquí. Debería sentir lástima por ti, pero no la siento. Eres despreciable. En realidad, desde que descubrí la verdad, he tenido un deseo incontrolable de... ¿Estás sangrando? No sé tú, pero yo me siento mucho mejor. No, déjame, quiero verle. Por favor, tranquilízate. Dejá que le ponga las manos encima. Vamos, siéntate. 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 Lo siento, jefe. Hice lo que pude. Creí que era el americano quien mató a Mimi. Y su abogado también, creo yo. ¿Por qué lo hiciste? Te daré un consejo, Prosper. Siempre escribe tus cartas en casa, nunca en tu trabajo. Te ahorrarás muchos problemas. ¿Qué cartas? Le escribí algunas a Mimi. Sobre Teddy, nunca las respondió. ¡Pobre tonto! Desafortunadamente vio tus cartas, falsificó tu letra y la tuya, Charlotte. Escribió cartas amenazando a Mimi, pidiéndole dinero. Interceptó tu carta al banco, cerrando tu cuenta y les dijo que te habías mudado. Ha estado recibiendo grandes sumas de dinero a tu nombre durante tres años. Todo te incriminaba a ti, Prosper, y nada a él. Brillante. ¿Pero por qué mataste a Mimi? ¿Por qué tuviste que hacerlo? La vi en el sótano. Pensé que habíais quedado en veros ahí. Tuve que hacerlo. No quería que se enterase. Si no hubieses intervenido. ¿Y por qué razón ató al portero? Pasaba por ahí. Fuera de mi vista. Eres un hombre libre, Prosper. Puedes irte. ¿Y qué hay de mi hijo? ¿Qué hay de Teddy? Sí, el abogado del señor Clark quiere hablar contigo de esto por la mañana. No habrá ningún problema, creo. No habrá ningún problema, creo. ¡ 추가 de la mañana! ¡Sioca! No habrá ningún problema, creo. ¡Por qué no habrá ningún problema, creo! ¡Gracias por ver el video!